Estas son las historias de terror de la abuela, cuéntenos entonces, abuela. ¿Ya? Ya. Había una monja que cogió un carro, una carrera para que la llevara al convento. Pues ella golpeó y a chupero, nadie abrió. Y fue a hacerlo en la partera y dijo que qué, que quería, que venía a pagar la carrera de la monja. Y dijo, que acabo de entrar señor, acabo de entrar. Digo, no, ella murió hace muchos años. El espíritu de ella. ¿Y a dónde se fue? ¿Otra? ¿A dónde se fue? Sí, a otra derecha. Por eso. Ella se fue en el carro y la agarraron en el carro y no pagaron la carrera, se fue. ¿Y cómo era? Sí, se fue afuera. ¿Y ella cómo era? ¿Ah? ¿Ella cómo era? Una mujer abestida de blanco. Y a chupero la llevó y dijo que la llevara y la dejara en el convento. Pues se la llevó y la dejó que le pagara la carrera. Y él golpeé y golpeé. Nada, que salía nadie. Pues entonces, este fue. Le dijo, no, es que esa monja ya murió. Hace muchos años ya falleció esa monja.